Muy buenas tardes y bienvenidos a Eni con más. Muchísimas gracias por acompañarme este jueves 17 de noviembre. Hoy en esta edición, condenan a 25 años de cárcel al mexicano que mató violentamente a su amante casada en Nueva York. David Bonola fue sentenciado tras declararse culpable de matar con casi 60 apuñaladas y luego desmembrar el cuerpo de Orzolia Gall. También en Nueva York, un hombre hispano encontrado cubierto de sangre fue arrestado después de apuñalar mortalmente a su madre con un cuchillo. A un estudiante acusado de matar a tres jugadores de fútbol de la Universidad de Virginia, se le negó la libertad bajo fianza cuando surgieron nuevos detalles escalofriantes. Una abogada nos explica cómo podría afectar el acuerdo de culpabilidad de Luis Antonio Cádiz Martínez en el juicio de su presunto cómplice, el expoxiador Félix Verdejo, por el secuestro y atroz asesinato de la joven embarazada, Keishla Rodríguez Ortiz. Toda la información la tengo en esta nueva edición. Iniciamos. Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Eni con Más, un breve informativo siempre con la verdad. Antes de entrar en los temas, me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Y una vez que lo haga, recuerde activar el icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis videos. Empiezo con el caso de David Bonola, el trabajador mexicano detenido en abril como sospechoso de matar a puñaladas a su amante casada Orzolia Gall en Nueva York. Bonola, de 44 años, fue sentenciado a 25 años de cárcel tras declararse culpable del violento crimen. Bonola fue acusado de homicidio, manipulación criminal y posesión criminal de un arma. Antes de declararse culpable, el 2 de noviembre, el hombre ya había confesado haber matado a Orzolia Gall el 16 de abril, apuñalándola 58 veces en el cuello, en la parte superior del cuerpo y en las manos. Después de matarla y descuartizarla, Bonola metió sus restos en una bolsa de lona de hockey y aparece en un video de vigilancia arrastrando la bolsa por varias calles antes de abandonarlos en un parque, pero dejando rastro de sangre. Bonola realizó trabajos de mantenimiento para la familia de la inmigrante húngara y según la policía, ambos tuvieron una relación clandestina intermitente por dos años. Se encontraron horas antes del crimen en la casa de la mujer, aprovechando que el esposo y el hijo mayor de la víctima estaban de viaje y el menor dormía en el piso de arriba. Todo ocurrió el sábado 16 de abril a eso de las 12 y 40 de la mañana, tras una pelea en el sótano de la lujosa casa de Gao. Bonola es un inmigrante indocumentado que había llegado a Estados Unidos desde México hace unos 21 años. Está casado y es padre de dos hijos. Según informes, era un conocido acosador y se había denunciado como tal ante las autoridades. El mexicano solía dejar notas de amor espeluznantes y hacer preguntas incómodas a las trabajadoras de un Starbucks cercano al hogar de Orzolia Gao. Después de cumplir su condena, es muy probable que David Bonola sea deportado a México. Y continúo ahora con otro caso totalmente desgarrador, también acá en Nueva York, donde un hombre fue arrestado después de matar a apuñaladas a su madre en su casa de Long Island, donde fue hallado cubierto de sangre y ella fue encontrada tirada en el piso de la cocina. La mujer fue identificada como Olga Cardona Hernández, de 54 años, quien vivía sola en el nivel inferior de una casa de dos familias en el sector de Deer Park, en Long Island. Algunos residentes del área dijeron haberla visto gritando y corriendo por la calle pidiendo auxilio antes de que la mataran. Su hijo, de 33 años, Gabriel Cabral Cardona, de Brooklyn, fue arrestado y acusado de asesinato en segundo grado. El comisionado de policía del condado Suffolk, Rodney Harrison, dijo que los investigadores creen que Cabral viajó desde Brooklyn a la casa de la víctima el martes por la noche. Los agentes policiales recibieron una llamada al 911 a eso de las 7 de la mañana del miércoles, donde se reportaron disturbios, como una disputa verbal, en el primer piso de la casa. Cuando los oficiales llegaron, según el comisionado, vieron a un individuo que terminó siendo el sospechoso parado al costado de la casa, empapado de sangre. Después de que lo arrestaran, la policía encontró a su madre muerta tirada en el piso de la cocina, como ya les informé, y tenía varias puñaladas y estaba cubierta de sangre. La supuesta arma homicida, un cuchillo, fue encontrada en el suelo debajo del brazo de la víctima. La policía continúa investigando este hecho y aún no ha revelado un posible motivo para este horroroso acto. Y en Virginia, el estudiante universitario, acusado de matar a tres miembros del equipo de fútbol de la Universidad de Virginia y de herir a otros dos en un tiroteo en el campus, permanecerá detenido sin derecho a fianza, según ordenó un juez. Durante su primera comparecencia ante el tribunal, Christopher Jones no hizo declaraciones ante los numerosos cargos que enfrenta. Apareciendo por enlace de video desde la cárcel, Jones le dijo al juez que planeaba contratar a un abogado, pero el juez nombró a un defensor público para que lo represente por el momento. El magistrado también fijó una audiencia para el 8 de diciembre. Al mismo tiempo, se dieron a conocer escalofriantes detalles del hecho. Según funcionarios universitarios y policiales, el sospechoso estaba en una excursión el domingo con otros estudiantes para ver una obra de teatro en Washington, D.C., a unas 120 millas de la universidad. Cuando el autobús regresó al campus, el joven de 22 años abrió fuego y mató a los tres jugadores, Alabel Davis Jr., Dashaun Perry y Devin Chandler, e hirió a otros dos. Jones, quien inicialmente se dio a la fuga provocando una persecución y el cierre del recinto por 12 horas, enfrenta tres cargos de asesinato en segundo grado, dos cargos de causar daños físicos y otros cargos relacionados con el porte de armas. Tras la persecución, Jones fue detenido en el suburbio de Richmond el lunes por la mañana. El presidente de la universidad, Jim Ryan, declaró el lunes que las autoridades no comprenden totalmente el motivo del crimen. Los documentos judiciales hasta ahora disponibles no esclarecen el tema. Y ayer les hablé del caso de Luis Antonio Cádiz Martínez, el coacusado en el caso federal contra el ex boxeador Félix Verdejo. Como les dije, el abogado de Cádiz Martínez informó al Tribunal Federal en San Juan que su cliente se declarará culpable de dos cargos criminales relacionados al brutal asesinato de la joven embarazada Keisla Rodríguez Ortiz en abril del año pasado. La moción firmada por el abogado José Aguayo establece que Cádiz Martínez llegó a un acuerdo con la Fiscalía Federal. Después de analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, Cádiz Martínez aceptó declararse culpable de dos de los cuatro cargos que enfrenta. El primer cargo es por carjacking que resultó en la muerte de una persona y el otro es por la muerte de un bebé por nacer. En la moción Aguayo solicitó al juez federal Pedro Delgado que paute una audiencia para completar el proceso. ¿Pero cuál sería la pena que se le impondría a Cádiz Martínez y cómo podría esto afectar el juicio del boxeador Félix Verdejo? Esas son preguntas que le hice a la abogada María Domínguez, licenciada y exfiscal federal. Acá les dejo la entrevista. Licenciado Domínguez, gracias por acompañarme. Saludos, Jenny. Un placer. Un placer es mío. Licenciada, ¿qué representa esta declaración de culpabilidad para el boxeador Félix Verdejo? Bueno, yo creo que no es una noticia positiva para Verdejo porque esta persona se declaró culpable. Eso denota que ha estado en conversaciones con el gobierno y a todas luces esta era la persona que entendíamos que estaba cooperando con el gobierno ayudándolos a esclarecer el caso. Entonces creo que si aquí se celebra un juicio con Félix, creo que esta persona indiscutiblemente va a ser un testigo del gobierno. Entonces, ¿cuáles beneficios trae declararse culpable? Bueno, no solo declararse culpable, las guías de sentencia proveen para un crédito de tres niveles bajo la guía por aceptar responsabilidad. Pero aquí el gran beneficio que esta persona va a devengar o que probablemente está enfocado en en devengar es el crédito por cooperar con el gobierno en en esclarecer el caso y testificar en un posible juicio. ¿Cómo se llega o se toma esta decisión? Bueno, él tiene que haber consultado con su abogado, haberlo sopesado él mismo, tal vez habló con la familia, pero usualmente un componente importante de esa decisión es la sentencia a la cual se expone si no coopera. ¿Podría esto quizás ser una presión para Félix Verdejo para quizás negociar un acuerdo de culpabilidad? Definitivamente lo es. ¿Qué tal Cádiz Martínez? ¿Podría cambiar su declaración de culpabilidad? No, entiendo que no. Ya después que un acusado se declara culpable y se cumple con todo el protocolo de asegurarse el juez de que lo está haciendo de manera inteligente y voluntaria, es muy difícil retirar esa alegación de culpabilidad. El abogado había solicitado hasta el 28 de noviembre para analizar la oferta de la fiscalía. Sin embargo, anunció esta decisión casi dos semanas antes del periodo que le había dado el juez federal. ¿Le sorprende a usted que haya tomado una decisión quizás tan rápido? No, porque creo que venían ya en conversaciones desde hacía bastante tiempo. ¿Qué tal los dos cargos por los que se declaró culpable? Asesinato de un niño. Y carjacking resultando en muerte. No es inusual en este proceso de negociación de que la persona no se declare a todos los cargos. Igual bajo las guías de sentencia se agrupan los cargos como si se declarara todo no va a tener cuatro sentencias distintas. Se agrupa para efectos de emitir una sentencia. O sea que en verdad no es sorpresivo. ¿Y cuál podría ser quizás la pena o la sentencia que veamos contra Cádiz Martínez? Eso es impredecible porque las guías y los estatutos disponen de una sentencia, pero hay que facturar ahí el crédito que va a recibir por COPEDAR, que puede ser muy sustancial. Ahora, para finalizar, licenciada, ¿el hecho de que él se haya declarado culpable implica que Verdejo sí es culpable? Bueno, eso es cuestión de credibilidad. Ninguno de nosotros estuvimos ahí ni presenciamos el delito. Depende a quién uno le cree. Perfecto, licenciado Domínguez. Muchísimas gracias por su tiempo. En cuanto al caso de Verdejo, el exboxeador todavía está para enfrentar un juicio, el cual se espera comience el 27 de febrero del próximo año a las 9 de la mañana. De esa manera termino esta edición, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que me siga en todas las redes sociales. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Y una vez que lo haga, no olvide activar el icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis videos y siempre estar al tanto de temas importantes para nuestra comunidad. Nos vemos en otra edición de NikonMás.